Con este redondeíto que hice ahí, quiero hablarle al doctor sobre las úlceras, no las pécticas, sino las demás. La peligrosidad. ¿Por qué tengo yo que prestarle atención especial a una úlcera? Muchas gracias, Michael Nairobi. Encantado, Alex. El equipo completo de comunicadores que para nosotros es un honor y una gloria estar con ustedes. Como siempre, elevamos una plegaria a nuestro señor Jesús para que bendiga a todos y cada uno de los hogares en la República Dominicana y el mundo que nos siguen a través de este prestigioso medio Telemicro de Extremo Extremo por Digital 15. Y antes de entrar en el tema, yo quiero solidarizarme con una triste noticia que escuché cuando llegué al programa de Michael Miguel, el fallecimiento de don Alejandro Grullón. Con don Alejandro Grullón me vinieron vínculos de mucho cariño y afecto. Es el pionero de la banca moderna en la República Dominicana y un orgullo de nuestro país que se pierde en el día de hoy y que va al infinito de la gloria de Dios. Siendo nosotros embajadores en España, recuerdo que don Alejandro visitaba muy frecuentemente Madrid y cada vez que iba, pues nos llamaba a nuestra residencia de la embajada que pertenece al Estado Dominicano y nos invitaba a salir y siempre fue muy diferente. Y conservé todo el tiempo y conservo un gratísimo recuerdo como la gran mayoría del pueblo dominicano. No hay muy pocas personas que tuvieran contacto con don Alejandro Grullón en forma personal que no hayan recibido esa sonrisa o que hayan recibido un servicio, porque fue un hombre de un gran humanismo y de una gran mente de lo que significaba el progreso de nuestro país. Paz a su alma y conformidad a sus familiares de esa pérdida que ha tenido el país en el día de hoy con la muerte de don Alejandro Grullón. Nos solidarizamos con toda la familia y con el Banco Popular Dominicano y todas sus sucursales. Entonces, la semana pasada estuvimos hablando de la úlcera péptica, que es una de las causas más frecuentes de visita al gastroenterólogo por parte del paciente. La úlcera péptica puede ser gástrica o adrenal, la hablamos ampliamente. Y a solicitud de Alex, que lo acogió muy bien nuestro productor Ericko Zapata, quedamos en dejar pendiente el tema de hoy para desarrollarlo más ampliamente. Mi solidaridad también con todo el equipo por las preguntas acuciosas que siempre hacen, pero la úlcera no necesariamente es la parte péptica que ocurre en el estómago o en el dodeno. Una úlcera es una pérdida de sustancia, sustancia llámese piel, mucosa, que puede ocurrir en diferentes partes del organismo. Incluso hay una úlcera ocular, que es una úlcera que puede incluso producir ceguera, que es la queratitis, una úlcera de córnea que se ve también muy frecuentemente. Y tenemos, que lo dejamos para esta semana, el famoso pie diabético de los diabéticos, en el cual la diabetes va poco lenta y progresivamente deteriorando los capilares y las terminales vasculares de los dedos, sobre todo en la parte inferior. Y el pie diabético es una de las causas más importantes del diabético de pérdida de un miembro o de una amputación por falta de irrigación. En principio, el paciente va a tener gangrena luego de la infección y muchos diabéticos, ustedes saben que son mutilados. Tenemos también las úlceras genitales, de las cuales conversamos la semana pasada, donde desde el punto de vista genital, una úlcera muy frecuente en el ser humano es la úlcera que produce el chancro sifilítico en su primera etapa, porque a los 30, 45 días el chancro desaparece, que es una úlcera o en el glande o en la vulva de la mujer y esa pérdida de sustancia del tejido o de la mucosa es producto del treponema pálidum que cesa y 30, 40 años después, si el paciente no es tratado, pero ya es muy difícil que un paciente llegue a la etapa que conversábamos la semana pasada cuando perdimos a nuestro Eduardo Brito, que falleció de una úlcera cerebral porque termina atacando el cerebro. Tenemos también el herpes, el herpes genital. El herpes generalmente es de transmisión sexual y una vez usted adquiere un herpes, ese herpes va a estar toda la vida circulando en su mecanismo inmunológico y en la medida en que el ser humano desarrolla su capacidad de estrés o de que el mecanismo inmunológico de siena, que está muy común ahora la palabra mecanismo inmunológico con el asunto de la pandemia, pues vamos a tener que frecuentemente ese herpes que puede salir en el labio, como un herpes labial, que puede salir en la vulva, que puede salir en cualquier parte del organismo, cuando el organismo se autodeprime, la inmunología de nuestro sistema de defensa cae, entonces tenemos que puede ocurrir ese herpes y salir el aciclovir, que es la medicación, el herpes labial también es transmitido por las relaciones intersexuales, intersexuales y de tres parejas. La parte más importante del herpes labial, en la boca, ocurren varias úlceras. El cáncer gástrico. Las aftas, doctor, son úlceras. Se llama estomatitis, es un trastorno gástrico por una mala digestión, por helicobacter pylori, que puede producir esa serie de aftas que son muy molestas y muy dolorosas, que el paciente no puede casi comer, pero el herpes genital también se puede sellar en la boca. Puede desaparecer espontáneamente, pero el que es contagiado por un herpes va a tener ese virus, es el mismo virus de la varicela, el herpes zoster, que es el virus que transmite la varicela, y es el mismo virus que produce la culebrilla. Se trata, pero no se cura, doctor. ¿Perdón? Se trata, pero no se cura. Siempre va a estar latente. Cada vez que haya la molestia. Por eso la gente la aparece cada cierto tiempo, ¿verdad? Cada cierto tiempo, dependiendo de tu mecanismo inmunológico. Entonces tenemos la úlcera corneal, que es muy frecuente, sobre todo en la gente... Doctor, perdón, antes de que usted pase a la corneal. ¿Podemos darle un tratamiento a las úlceras que tienen que ver con el sexo? Sí, claro. ¿Podríamos darle un espacito más? Porque como el sexo ya hoy día, en el siglo XXI, es tan omnipresente... No, y no es un tabú. Incluso nosotros somos partidarios. O sea, ya más abiertamente las personas tienen relaciones. Claro, claro. No solamente así, sino somos de los partidarios, incluso cuando fuimos ministros de salud, de que nosotros creíamos que los jóvenes necesitaban educación sexual. En nuestro tiempo, ustedes son muy jóvenes, era un tabú conversar con tu papá o tu mamá de sexo. Ya prácticamente eso era como algo secreto. La sexualidad es la parte más hermosa que tiene la vida. Y la sexualidad es la manifestación más importante que tiene el amor. Que el amor es entregarse y ser entregado. O sea, es un intercambio sentimental de dos personas. Sin importar la forma como se quieran o no se quieran, pero el amor es fundamental. Y el sexo y la educación sexual debe ser una materia de importancia de los niños desde que tengan prácticamente 7, 8, 9 años de edad. Y ese mito, doctor, rápidamente, antes de que pasemos a otro punto, que he escuchado personas, me salió una úlcera o un herpes por el sol o estrés. ¿El sol saca eso y el estrés? Bueno, fíjate, hay cuatro tipos de etapas de la úlcera. Eso es una muy buena pregunta porque la gente lo tiene y no sabe cómo se desarrolla. Cuatro tipos de etapas. En una úlcera va a haber una etapa 1, en el cual va a haber un enrojecimiento de la piel y una especie de escosor que va a hacer que la persona se rasca mucho y puede desgarrar la piel. Esa ulceración tipo 1 va a desaparecer con cualquier crema dermatológica, que tenga o no tenga cortisona. Tenemos una etapa 2 en la que ya hay una pérdida de sustancia donde está el afta que ustedes conversaban, tanto Violeta como Jessica, el afta bucal, el afta de la boca, que es producto de una estomatitis, que es como se llama un trastorno digestivo, que puede tener manifestaciones en la mucosa. Es importante saber que la úlcera de la piel y la úlcera de la mucosa sigue siendo una pérdida de sustancia. La etapa 3 y la etapa 4 es la que nosotros denominamos la úlcera por presión, que es la úlcera que vemos en las personas que están ahora mucho tiempo en cuidados intensivos y han estado intubadas. Va a producir una ulceración en el lugar donde el tubo entra a la tráquea cuando hay más de 10 o 12 días del aparato. Saludos, buenas tardes. Hola. Buenas tardes a todos ahí. Hola, ¿qué tal? Un placer. Le escucho con atención. Nelson de Santiago. Quiero hacerle una pregunta al doctor. Adelante, señor. Con mucho gusto. Doctor, yo sufro algo del sistema inmunológico hereditario llamado Pesectentrum. No sé si usted lo conoce. Se llama Pesectentrum, llamado por el doctor que lo descubrió. A mí me salen úlceras en la boca y en los genitales cuando me viene un episodio de eso. ¿Cómo yo podría tratar las úlceras genitales? Sí, las úlceras genitales generalmente cuando, en el caso tuyo, que tú tienes una enfermedad inmunocomprometida, en la que tu sistema inmunológico está comprometido, como sucede en la enfermedad inflamatoria intestinal, llámese colitis ulcerativa o llámese enfermedad de Crohn. Hay una enorme cantidad de personas que nos están mirando que padecen de enfermedad de Crohn, que es un tema que lo vamos a dar a conocer en una próxima ocasión. Y la colitis ulcerativa va a depender mucho de nuestro mecanismo inmunológico. Pero la hepatitis autoinmune es una hepatitis que no es producida por un virus, es producida por un mecanismo inmunológico que nosotros tenemos, que hace que el hígado replique y se dañe el hígado a sí mismo, no se ataque a sí mismo. En el caso de la enfermedad que tú tienes, va a evolucionar por brotes. Cuando ocurren estos brotes genitales, sobre todo que son muy molestos para tú caminar en las entrepiernas, el aciclovir, que no es un nombre comercial, es el nombre genérico que se utiliza porque es un mecanismo que se utiliza para el desarrollo de esas úlceras que se presentan en las etapas en que el mecanismo inmunológico está comprometido. Doctor, no es úlcera, no es úlcera. Lo que en la vega le decíamos, boquilla. Eso es un hongo. Boquilloso. Hay otro nombrecito que le dicen las mamás a los muchachitos, un antojito o algo así. Se ve feo, doctor. Pero la gente lo conoce como boquera. Le dicen boquera. Ah, boquera. Es un hongo que se produce, sobre todo en la división del labio inferior y el labio superior. Muy molesto y que produce una serie de escamas o ulceraciones. Pero no quiero dejar de mencionar, porque hay mucha gente que ha tomado el aspecto de las úlceras por presión. En la persona intubada, ahora que hay muchos, incluso se están haciendo cada vez más reducidos los espacios de cuidado intensivo en nuestro país. En las personas intubadas, ese tubo que entra a la tráquea y que es un, la gente lo conoce como un respirador artificial, porque una máquina, hay que poner al paciente en coma porque si no el paciente pelearía con el aparato y no lo toleraría. El paciente tiene que estar en un coma inducido y durante ese tiempo que ese tubo está en la garganta, hacia la tráquea, cuando se saca va a producir úlceras en la parte donde se puso el aparato. Y entonces no quiero dejar de mencionar. ¿Qué es lo peor que le puede pasar a un paciente que haya tenido este tipo de úlceras? Hola. Tengo un familiar que llegó a perder la voz porque duró tres meses en tu barrio. Porque le afectó la cuerda bucala, que está muy pegada. Eso sería lo peor que le puede pasar. Muy pegada a la tiroides, correcto. Saludos, buenas, hola. Sí, buenas tardes. Es un placer. ¿Con quién converso? Con Ginette, de San Pedro de Macorís. Distinguida, el doctor Gautrol escucha. Sí. Adelante. Usted dijo que lo... ...de una enfermedad, un retinal. Quisiera saber si no hay aftas que no vengan de enfermedades católices retinales. Repito un poquito porque al principio... Ella dijo que las aftas vienen por problemas estomacales. Estomatitis. Ajá, pero si hay aftas que no vienen por ahí, que ese no es el detonante o la causa. No necesariamente. Porque, por ejemplo, en los bebés, ¿a los bebés les salen muchas? Sí, 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 sí. A veces dice que porque las manitas suces se le llevan a la boca, se infectan. La mastitis en ustedes, ahora que se está propulsando mucho... La lactancia materna. La lactancia materna. La mastitis que ocurre cuando el bebé chupa muy fuerte y no hay una buena cantidad de leche en la mamá, puede producir una ulceración en el pezón que es altamente dolorosa y que tiene que suspender la lactancia. Eso es terrible, doctor. Pero respondiéndole a la televidente, doctor. Ella dice que... Fuera del problema de estómago que producen las aftas, ¿qué otra cosa puede ser? Porque parece que ya le están saliendo. Las aftas pueden ocurrir también por un herpes. El herpes puede producir una lesión en la boca porque hemos dividido las úlceras entre piel, mucosa, ojos y la boca para completar el tema. Entonces, en la boca no solamente el que intubaron, sino el herpes genital o el herpes zóster o el herpes en sentido general puede producir una especie de afta en la boca. Y el herpes labial, que es muy molesto, muchas veces no necesariamente son contaminadas por el sexo, sino por un déficit del mecanismo inmunológico. Esto le produce a esa paciente ese tipo de herpes que no necesariamente tiene que ser debido a problemas gastos. Doctor, ¿y cuál es el procedimiento? Por ejemplo, porque usted hablaba que el sistema inmune, pues cuando está bajito o si hay un nivel de estrés o si no se alimenta de la forma correcta, los herpes salen, salen esas úlceras, ¿qué puede hacer ese televidente que nos está viendo para atacar, para preparar el organismo para cuando esto quiera asomarse? El aciclovir, que es el mecanismo. Solo, pero no. No, o sea, cualquier antiviral, porque todos son a base de ese producto. Pero eso cuando está, yo tengo entendido, no. ¿Puede ser preventivo? El preventivo no existe, simplemente eso va a desaparecer, porque la persona que toma un herpes lo tiene de por vida, y dependiendo de tu sistema inmunológico el herpes puede salir. Cuando hay ansiedad, estados de estrés, estados en el que haya cualquier tipo de emoción frecuente. O sea, que eso no se cura. No tiene cura el herpes. Eso está ahí silente. Simplemente el mecanismo inmunológico es debilitado. Y los reactiva. Y los reactiva, exactamente. Y la pregunta de la joven que llamó de San Pedro de Macorís, si es perfecto y no necesariamente un afta o una estomatitis puede ser producido en la boca. Fuera de eso, el cáncer bucal en las personas que, la gente del campo que mastica mucho tabaco, hay gente aquí que más que tabaco. Sí, los peloteros también. Los peloteros jugando el cáncer bucal. El tabaco negro. Negro, que es altamente nocivo y va a producir primero una úlcera que la persona cree que se va a tomar un ácido órico, buchitos, no. Ese cáncer bucal. Ese es una alarma. Es una alarma de un inicio de un cáncer bucal. El que fuma pipa, el que fuma tabaco y el que mastica tabaco corre riesgo de cáncer bucal. Y entonces yo no quiero dejar, van tres veces que quiero decirlo, desde la semana pasada, que la úlcera por contacto es muy frecuente. Las personas que están inmunocomprometidas con un cáncer están postrados en cama. El ancianito que perdió o que le dio un ACV, un accidente cerebrovascular y no puede caminar y tiene que estar postrado. Hay que tener mucho cuidado en movilizarlo porque la úlcera de contacto significa que si tú estás todo el día sentado, no importa lo que sea. O sea, fíjate que tú te pasas ocho días sentado y tú te miras y todas las nalgas se te ponen rojas. ¿Por qué? Porque la presión no permite una buena circulación de todo el torrento. Y esto ocurre con el postrado en la cama, vienen las famosas escaras. Ahí está la etapa cuatro, donde se pierde la dermis, la epidermis, llega al músculo y llega al hueso. Llega a la pelvis y ese es un paciente altamente delicado, sobre todo en las personas que están postradas y acostadas. Ya por favor, vamos a hablar de las úlceras, las que son más frecuentes, para que la gente conozca un poquito, porque a veces confundimos, como dice Michael, le decimos un nombre y otro, entonces, las más frecuentes, ¿cuáles son? Esa es una buena pregunta, Aris, porque las úlceras, las dividimos en las úlceras que se presentan en la piel, la más importante de todas, viene siendo la del pie diabético, las úlceras que se presentan en la mucosa, que son las genitales, tanto en la vulva de la mujer como en el glande del pene del hombre. Hay úlceras en el intestino grueso final, que es la úlcera del colon de la persona que tiene una mala higiene desde el punto de vista cuando realiza sus operaciones fecales y puede producir una ulceración en el ano y en el recto. El intestino delgado también puede producir úlcera, entonces la dividimos en úlcera de la piel, en úlcera de las mucosas, en úlcera de la boca y la peligrosa úlcera, de ahí hay una enorme cantidad de personas que nos están mirando en este momento que usan lentes de contacto. El lente de contacto, yo conocí a una persona que perdió la visión porque se le olvidó quitarse los lentes, una muchacha joven, se le olvidó quitarse los lentes de contacto y se expuso al sol, se pegó el lente a la retina, al globo ocular y no pudo salvarsele el ojo, perdió. Entonces el que usa lentes de contacto tiene que tener mucho cuidado, esta es la causa más común, las hay bacterianas y las hay también infecciosas y las hay virales, pero la más común es las personas que utilizan en una forma inadecuada los lentes de contacto porque ameritan una muy buena higiene. Doctor, ¿ya? ¿Vamos a despedir? Sí, pero un recuento rapidito sobre lo último del COVID, doctor, porque usted es una eminencia. La doctora Alejandra Cuevas le manda saludos y le tiene una corbata de regalo de Navidad, una querida amiga nuestra. Se reciben, se reciben. Se reciben, claro que sí. Doctor, el COVID, denos un preámbulo de todo lo que está pasando aquí en el país a nivel internacional. Mira, yo creo que lo hemos estado diciendo y me da mucha pena que nosotros tengamos razón, o sea, Michael siempre termina preguntando este tipo de preguntas desde marzo que estamos insistiendo, que en extremo a extremo, desde que hemos tenido el privilegio de ser invitados semanalmente por ustedes, no ha habido una sola presentación que no diga, que no diga, o que no digamos, y que ustedes estén totalmente de acuerdo en el sentido de que hay una enorme falta de respeto en la población joven de este país y que aquí no se están llevando las medidas. Yo pasé el domingo por cualquier lugar y usted ve cómo las cosas están. Aquí, aparentemente, por encima de la vida no hay absolutamente nada. Yo incluso todavía me encuentro, acabo de escuchar, no la he leído en detalle, todavía me encuentro débiles las medidas que acaba de tomar el gobierno dominicano. Con respecto al 24 y al 31. Lo decimos con todo respeto. ¿Por qué? Porque la juventud dominicana, yo estuve viendo cuando Chanti puso, no he visto el decreto, pero sigue siendo limitada y temerosa esas medidas en el sentido de que la población no se le ha impuesto el respeto de la ley, el que se ha encontrado violando el toque de queda, o el que se queda y se pone en un negocio sin utilizar las mascarillas, está cometiendo un abuso en contra de los demás. Porque el que perdió la vida y el respeto a las 2.300 personas que han perdido la vida de los familiares de esas personas, nosotros debiéramos tener un poquitito más de delicadeza y de respeto. Navidades no las va a ver el que se muera ahora. Las navidades del año que viene, si estamos todos, las vamos a ver los que quedemos vivos o los que puedan quedar vivos. Que es muy mínimo la gente que está muriendo. No, nosotros ya estamos de un 11% en un 18% de positividad. Al paso que vamos, es enorme, de cada 118. No, doctor, es que una vida que se pierda es lamentable y doloroso. El respeto a las familias de las personas que han perdido seres humanos, nosotros creemos que debemos ser más drásticos y más enérgicos todos, porque aquí no depende de que el Estado te imponga un toque de queda o que tú seas detenido. El que sea detenido con un toque de queda, se le debe poner una sanción ejemplarizadora, porque estamos bregando con la vida de los seres humanos. Yo no me voy a cansar de decirlo. No me voy a cansar de no repetirlo. Claro. Usted entiende que usted siempre hablaba desde marzo, que venía aquí como invitado, del pico. ¿Este es el famoso pico ya? No, este es el re pico. ¿Usted entiende que es más fuerte lo que viene ahora? No, no. Incluso en Londres se especificó que hay una nueva cepa más contagiosa. Pero Oxford acaba de llamar la atención de que hay una cepa nueva del coronavirus y que esto es lamentablemente muy, muy, muy peligroso. Nosotros nos encontramos, ya lo reconoció el director de epidemiología, porque hay algunos que están tímidamente. No, lo tenemos bajo control. Aquí no hay nada bajo control, mientras el pueblo dominicano no entienda que por encima de la vida no está ni la economía, ni pasar unas navidades, ni una chercha, ni un canchanchan, ni beber alcohol, ni juntarse en una forma irrespetuosa, en beneficio, en perjuicio de los demás. Doctor, gracias por estar con nosotros la semana trayendo información importante para el público y para nosotros mismos. Gracias, Ares. Feliz Navidad. Bueno, lo vemos el próximo martes, ¿verdad? Sí. No, el martes, Ericko decidió, y ya lo anunciamos desde hoy, que siempre vamos a hacer un programa de prevención, de intoxicaciones alcohólicas y de intoxicaciones alimenticias, de enorme cantidad de niños que los papás le dan en una forma irrespetuosa alcohol durante el 24. Gracias, doctor. Doctor, último un chinchín. Bien, mire, la última parte del tubo digestivo, por un asunto de mil detalles, uno no se menciona. Sin embargo, el ano es un elemento importante para un montón de cosas. Pero espérate, la causa número dos de cáncer del colon, oye bien, era la número cuatro. ¿Y no se habla de eso? Era la número cuatro. No, lo vamos a utilizar un día después de las fiestas navideñas, porque es un tema muy profundo. Era la cuarta causa de muerte en los Estados Unidos. ¿Por qué decimos Estados Unidos? Porque es el país donde más estadísticas tienen. Nosotros no tenemos estadísticas. Pero aquí es altísimo. El colon es la parte, el ciego es la parte inicial del colon, y el recto y el ano es la parte final. Ahí está el plexo hemorroidal. Las hemorroidas son dolorosísimas. Ahí están las fisuras anales. Y el cáncer colorectal es la segunda causa de muerte por cáncer en el mundo y en los Estados Unidos. Listo. Gracias, doctor. Bueno, recordarle que si usted quiere una cita privada con el doctor Rafael Gautreaux, gastroenterólogo, usted puede acudir al centro, al grupo médico Doctor Yunena. Ahí está la información en pantalla. Edificio Profesional Avenida Brown Lincoln, número 849-Suite 302. O puede llamar para su cita al 809-412-5005. Doctor Rafael Gautreaux.